Bueno chicos, que noticiones tenemos en el día de hoy Y Code Mobile con el nuevo personaje mítico que se ha filtrado, nueva arma también La legendaria gratis de la caja LST y muchas cosas más Pero antes suscríbete y activa la campanita Y no te olvides de seguirme para participar por la Fennec Mítica Pues bueno, como os decía, vamos a empezar con una de las nuevas armas Porque ya os dije que en la temporada 10 iba a venir la UCI, el subfusil del Modern Warfare 2019 Pero es que además se ha filtrado la otra que en este caso se ha encontrado en la beta Y es la ametralladora ligera RAL-MG que viene también del Modern Warfare 2019 Y como veis pues tiene bastante daño, precisión y control Pero te mueves como un tronco con ella y es que tiene mala movilidad obviamente Esta ligera saldrá en la temporada 11 y no tendrá versión mítica Así que veremos que tan chetada puede estar La legendaria de la caja LST quedará en gratis a final de año A todos los que hayan conseguido esas 6 medallas de leyenda Será la que ya sospechábamos y que ahora se confirma La LK-24 Death Sun La cual está muy bien, a mi me encanta el diseño que tiene Con esa calavera en la empuñadura del arma Y esos colores dorados Y como veis repite un fusil de asalto Porque el año pasado fue la TRH Y veremos si al ser la LK-24 Pues recibe un gran bufeo en esta temporada Porque obviamente pues no es arma meta Entonces pues le tendría que meter una buena mejora Para que sea un arma usable por así decirlo Y es que se espera que la den en la temporada 10 o en la 11 Por otro lado ya tenemos noticias sobre el siguiente personaje mítico Que vendrá a Code Mobile Sin embargo no sabemos la fecha de cuando llegará al juego Pero ya se han encontrado referencias a esta skin mítica En los archivos del juego Se trata de un nuevo personaje mítico femenino Y en este caso sería una skin de alias Pero como veis aún no está la skin cargada Por tanto aún no se puede ver su aspecto final De hecho pues no veremos su aspecto final seguramente Hasta que empiecen a salir los primeros teasers Como ha ocurrido con los otros personajes míticos Pero pasó lo mismo cuando se filtró por primera vez Que llegaría la skin mítica Y unos meses después llegó ya con los primeros teasers y demás Y en cuanto a las míticas Ya sabemos las dos que llegarán en las dos próximas temporadas La primera ya se sabía Ya os lo había dicho en el canal Que es la UC mítica Nueva arma de la temporada 10 Y la otra mítica que en este caso vendrá en la temporada 11 Y no va a ser de la nueva arma Como os había comentado antes Que será la RAL MG No, en este caso por primera vez Parece que tendremos un arma con dos skins míticas Y es que todas las míticas que han salido Son armas diferentes Pero bueno en este caso pues van a repetir Y es que se ha filtrado que la mítica de la temporada 11 Será de la AK-117 Y además recibe el nombre de Lava Y se está comentando que la skin será esta del Codoline chino Aunque veremos si la modifican un poco Por otro lado la nueva arma de prestigio que vendrá Será la HPK-30 Cartridge Craser Y también se han filtrado del TikTok chino Dos de los personajes de ruleta que van a venir en la temporada 10 Y vendrán en este caso con la DRH y la FHJ-18 legendarias Y esta es la lista de todas las ruletas filtradas De las dos siguientes temporadas Aunque no están todas Como veis la AK-117 no aparece Así que se van a ir añadiendo más Conforme vaya pasando el tiempo Pero incluso se está rumoreando Que podría salir una nueva armería del Zodíaco Por algunas legendarias que se han filtrado Que tienen una misma temática Concretamente son tres las armas que parece que tengan la misma temática Aunque bueno esto último de la armería Es simplemente un rumor Así que veremos si se confirma o no Vendrá un nuevo remate al juego La temporada del aniversario Y esta apunta a que va a ser gratis Se espera que forme parte de las recompensas de Ranked O que venga a través de algún evento del quinto aniversario del juego Y además de esta nueva configuración Se han encontrado más opciones nuevas En las secciones básicas de gráficos y sensibilidad Pero los nombres de esas configuraciones nuevas Todavía no están disponibles Así que aún no podemos saber Cómo es específicamente esas opciones Hay otra nueva función Por la cual desde tu perfil Puedes modificar el estado de jugador Es decir Si estás online Es conectado u ocupado Otra nueva función que se ha encontrado en la beta Te va a permitir fijar o desfijar A tus amigos y los amigos fijados Aparecerán en la parte superior de tu lista de invitados Y nada chicos Por aquí todas las noticias Espero que os haya gustado Dejad en vuestros comentarios Vuestra opinión Y nos vemos en la próxima Adiós